Creo que ha sido un fallo ejemplar por el contenido y además reparador. Reparador porque bueno, era una comunidad educativa a la que le habían arrancado a la directora, a los docentes. Siempre una escuela y sobre todo la relación con los alumnos genera vínculos que fundamentalmente son de afecto. Entonces cuando hay una decisión tan intempestiva, tan además prepotente como la que hubo de sacarlos de un día para el otro, habiendo transcurrido la mitad de un ciclo lectivo, se genera como una cicatriz. Por suerte me decían recién que están festejando, que fue una fiesta la escuela con las madres, con los padres, recibieron a las maestras, cantaron el himno. Y creo que además de todo se ha generado una hermosa lección de vida para esos alumnos y esas alumnas. Porque no hay mejor manera de enseñarles qué es la justicia independiente, qué es la unidad de los débiles cuando se oponen a un abuso de poder, qué es la separación entre el poder ejecutivo y la justicia, y qué es defender una causa justa que esto que sucedió en estos días en esa escuela. Gracias. 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 Gracias.